¿Crees que Chuty va a ganar...? Yo le preguntaba ayer, en rueda de prensa ¿Para ti sería un fracaso porque va a hacer todo el proceso? Regional, nacional e internacional Mi pregunta fue, ¿sería un fracaso si tú no ganas regional, nacional e internacional? Y él me dijo que sí, que si no gana todo, para él sería un fracaso Entonces, ¿tú crees que va a ganar Chuty? Es que ayer escuché, he visto un corto, que es de lo poco que he visto Bueno, aparte del chico ese que le pregunta a Chuty si los de México son retrasados Que eso me parece que es al chaval para banearlo de todo Eso es una locura lo que dice Pero he visto que a Chuty le dicen, bueno, contesta, no sé cuál era la pregunta exactamente Pero dice, bueno, al final, Mau el asesino ha ganado tres internacionales y yo no he ganado ninguna Y aún así se cuestiona, dice, si hubiera fuera al revés, me parece una locura Yo creo que Chuty, si no gana la internacional, va a ser un fracaso Y él sabe que tiene que ganarla de la manera más limpia posible Porque puede que en momentos en los que la cosa esté disputada y tengan que lanzar el brazo Como en el Carpegacir, por ejemplo, que sí que estaba la cosa súper apretada Quitando que este y sacó una réplica que no tenía que sacar Pero bueno Creo que Chuty realmente un fracaso no solamente sería no ganar la internacional Sino pasar alguna ronda con alguna duda A ver, tanto como eso, bro No, no, o sea, me refiero porque yo creo que Chuty para él ¿Tiene que ganar todo por paliza? Por paliza tampoco, por paliza tampoco porque no creo que se dé Porque hay gente que tiene muchísimo nivel Y Chuty ahora mismo es el enemigo público número uno Y sí que es verdad que muchas veces... Bueno Ojo asesino, eh Que ahora, ahora mira, ahora con el storytelling que tiene Para mi parte... Es que Chuty es español, no lo olvides Ya, ya lo sé que juega contra la nacionalidad Pero creo yo ahora mismo que en un asesino Chuty Chuty es favorito por el contexto en el que venimos Porque Chuty viene ahora de anunciarlo de una manera súper mediática y tal Su regreso y asesino con el falso campeonato Ya, ya, y si Chuty pierde la FMS España contra Gacir, ¿qué? No va a perder 100% Y si pierde el contexto no se le pone en contra Faltan cosas aún hasta la Red Bull, eh Hipotéticamente hablando se le pone en contra No creo O sea, habría una veda de Cuidado, que te ha ganado Gacir Pero te voy a decir una cosa Chuty va a ganar todo Y al final esta gente está a un nivel Chuty va a ganar todo, brother Sí, sí, sí Va a ganar la FMS España Va a ganar la regional Va a ganar la nacional y va a ganar la internacional Pero 100% La FMS internacional, ¿crees que va a ganar Chuty? Sí, también Es que es muy bueno También Va a ganar todo Este año Chuty va a hacer pleno ¿Y crees que va a ser todo aplastante? ¿O crees que van a haber cosas dudosas? No, va a haber polémica Polémica va a haber Y es más, le van a forzar Nos vamos a ir a réplicas Nos vamos a ir a... ¿Sabes? O sea, va a costar Yo creo que más bien eso del peso de... Que cuidado De que la gente va a estar con lo de Janky One No le vayamos a tongar A lo mejor puede jugar en contra Pero yo creo que Chuty Ahora mismo va a cambiar mucho El tema de la mentalidad Creo que hay un antes y un después Porque esta temporada Yo, el desarrollo de Chuty Lo que veía es que Se trababa más del habitual Tenía unas actitudes raras Y ayer lo explica Con lo del papá y tal Que yo creo que la correlación un poco que hace ¿No lo sabes? ¿Me pones en contexto, por favor? Bueno, literalmente Chuty abrió la rueda de prensa Diciendo que su papá tenía cáncer Así Yo cuando veo eso, hermano Yo me caigo abajo y digo Bro Se va a retirar Y va a decir que se va Con su papá Como sería también lógico Y respetable Mira, yo me voy Con mi familia Con mi padre A disfrutar del tiempo y tal Y él hace mucho Alusión al tema del tiempo De que el tiempo Que es un bien preciado Y que gracias al freestyle Él ha podido sacar a su papá Y a su mamá de trabajar Que ellos limpiaban portales Si no me equivoco Y es un trabajo muy digno Pero muy, muy sacrificado Mi madre me trabaja limpiando Rollo las Kellys Rollo... Bueno, pues Kellys son las camaradas de hotel Para aquellos que no lo sepan Rollo, pues Fregar escaleras y todo Es un trabajo, hermano Con la lejía Con tal Las primeras en llegar Y las últimas en irse Tal cual O sea, es uno de los trabajos Más sacrificados que existen Entonces, claro Chuty dice eso Que le saca de trabajar Y que le detectan rápido Dentro de lo que cabe El tema del cáncer Y hace todo el rato Alusión al tiempo De que se pilló a tiempo Lo del cáncer Que gracias a esto De lo del freestyle El tema del tratamiento Va mejor De que le se saca de trabajar Y tal Y justamente coge Y hace pum Nos vamos a un vídeo Así Digo, buah Se viene vídeo diciendo Que se retira Y la primera imagen Que sale es el Chuty GenQ1 Y digo ¿Vuelve a Red Bull? Entonces, claro Creo que la relación Un poco que hace es Aprovechen el tiempo Como siga posponiendo O sea, esto es como Una lección de vida Lo de mi papá Por así decirlo Que gracias a Dios Parece que Que sale bien Y que no No empeora el asunto Al contrario Que aún queda tiempo Como él dice Pero que está bien Entonces creo que Un poco la lección de vida Que él recoge Es Ahora o nunca O me pongo ya Tengo 30 tacos Dentro de nada Se me pasa el arroz Quiero que mi papá Me voy a campeonar Gracias a esto Como que también Se siente en deuda Gracias a esto Mis papás Ya no están Trabajando De lo que están trabajando Es como Súper épico todo O sea, ahora mismo Tiene una fuerza En el discurso Que le cambia todo Totalmente Porque todo el mundo Al igual Yo por ejemplo Yo quería que Asesino Fuera tricampeón Por el hecho De tener un tricampeón Y por que Asesino Siempre ha sido mi favorito Pero al final De la manera Que lo está haciendo Chuty Fua, es que Si en una batalla Contra alguien duro Le saca ese tema Yo creo que le da la vuelta O sea Primero habría que ser Muy cabrón Y solo veo a Mr. Ego Tirándole de eso La verdad O alguien De la cadena de Mr. O un mexicano Que es sangriento a muerte Y no lo sabes Bueno, te hablaba En contexto nacional Pero sí que es verdad Yéndonos a una internacional Puede que un mexicano Te lo saque Ahora bien Yo creo que Chuty Le da la vuelta a eso No creo que le saque De sus casillas ¿Sabes? Al contrario Y es más Creo que reforzaría más Su discurso En plan Yo he sacado a mis padres De trabajar Y yo estoy luchando Y haciendo esto Por mi familia O sea Ya ahora mismo El discurso que tiene Chuty Es tan potente A mí por ejemplo Me representa tanto Que quiero que gane todo O sea Quiero que gane todo Quiero que gane todo Yo esto no lo sabía Pero cuando me lo has dicho Me ha hecho clic De hecho Cuando Bueno Hubo un vídeo tuyo Que yo vi hace tiempo Que decías una frase Que a mí se me ha quedado Grabada a fuego Y es Hoy somos la versión Más joven De todo lo que nos queda ¿Sabes? Y esa frase se me quedó Grabada a fuego Y es la realidad Y es tal cual Y es tal cual O sea Porque ayer lo eras Y hoy lo eres Y mañana aprovecha Porque también Y es un poco Lo del Chuty también Del tiempo El tema del tiempo Que es algo que no podemos Me ha recordado por eso Tal cual O aprovecha ahora Porque cuando se va a presentar Yo mira Con Chuty tenía una entrevista Hace dos o tres años Que era el tema pandemia Y le digo ¿Cuándo te vas a retirar? Y me dice A ver No me veo con treinta y picos De años Batallando Porque esto es otra cuestión También el tema de los retiros Eso te iba a decir Mira yo tuve una rueda de prensa ¿Cuánto coño te retiras? Claro, claro Yo tuve una rueda de prensa Con Papo Con Chang y con Blon En la Internacional Que me metieron ahí de últimas Y justamente a Blon Le preguntaron Y le dijeron ¿Hasta cuándo vas a seguir batallando? Y de repente Claro Blon coge y contesta Y dice A mí mis amigos Me preguntan muchas veces Que hasta cuándo voy a estar yo batallando Y dice ¿Vas a estar hasta los cincuenta rapeando? Y yo les digo Porque como es un camino Que estamos trazando nosotros No sé si va a haber al final Una liga de gente De la tercera edad con cincuenta ¿Te imaginas? Una Kings League Una Kings League Estaría buenísimo Yo con Yo en 2016 Que ya estaba un poco Hasta los huevos de competir Tío Yo dije Es que tengo ya 24 años Tío Y ahí chavales No me apetece estar Esforzándome Tío por insultar a un tío de 17 Y luego Que me voy a arrepentir toda la vida Por no haber dicho Tengo que haber aguantado Y al menos lo he tomado ¿Sabes? Luego aparece A los dos años Se profesionaliza Ya me quedo ya atrás Completamente Y ojo Que yo te lo he dicho muchas veces Eras de mis favoritos De la época Tío Por el estilo La borracada El outfit Así la skin Con el gorro Ahí no rapeaba nadie O sea Y sí que tenía bastante presencia Pero igual Sobre todo Tío Fue en la época del parón Mira Capo Por ejemplo Capo era un tío Que en el parón También ganaba absolutamente todo Yonko me flipaba Pero Navaja Navaja buenísimo Ese parón Es el que nos perjudicó Porque Sí Porque yo creo que Mira A ti A Babi A Capo A Yonko Atase A toda esta gente El parón Les rompió Nos reventó Porque en 2009 Es cuando empecé yo A irme a Alicante A la Bad Blues Y estas movidas Tío Bah flipas Justo cuando En Alicante Se han hecho tantas cosas La primera batalla Que fui Fuera de Valencia Que hicieron la movida Para colar a Arcano Que era menor de Day Y todo el rollo Bueno Yo fui después Yo fui la última Que se hizo Ah Tú fuiste Claro Tú fuiste más tarde La última Siempre me acordaré Que estaba la puerta Improvisando Con Estaba con Con Tase Y luego vino Babi Y le dijo Tase a Babi Tú escucha a este chaval Y estábamos improvisando Fuera de la puerta ¿Sabes? Y a Babi le ganó A Babi le ganó Bibi loco En 2009 Uh flipas Ahí estaba ¿Estaba el Hal también En esa última O ya no iba? Yo creo que No Hal ya no iba Jueces estaban John Conavaja Estaba el Feroz Aloy Y no sé qué Feroz Ah bueno Aloy de Valencia Aloy siempre tenía mucha amistad Sí, sí, sí Sigue por aquí Bueno Además trabaja Con gente de aquí De Benidorm y todo el rollo Para el tema Que está ahora Sacando bastantes temas musicales Y tal Y bueno Y el Feroz Porque era el dueño De la discoteca Que ya no existe El Richard Richard New Look Sí Ya no existe Lo sabes ¿no? Ya la han quitado No, no sabía Han quitado La han quitado A Benidorm Para lo cerca que está No ha ido mucho Pero bueno Ahora que está la Ya te traeré Para la siguiente nacional Ya te traeré 100% 100% Pues volviendo A lo de Chuty Entonces En resumidas cuentas Por cerrarlo ¿Va a ganar la internacional? Para ti Para mí sí ¿Chuty? A ver A priori sí Luego nunca se sabe Es favorito ¿no? Es favorito Claro Favorito número uno Por encima de asesino Por supuesto Y en un Chuty Mao ¿Crees que parte con ventaja Chuty ahora por el contexto? Sí También ¿no? Sí Yo creo que sí tío Es que Fíjate que La USN Se dio una batalla Que yo solo vi Los highlights estos Que sacaron por ahí De Lo del Free Porque yo de USN No he visto nada Ni veré nada La primera edición te hablo Hubo una batalla de exhibición De De Chuty contra asesino Y Chuty Le tiró una rima hermano Que es una de las mejores Que he visto Y es La La FMS Se fue a una boda Porque te dieron el anillo Por compromiso Creo que no he visto Sabara Bro Un locuro Míratelo Hermano Es una locura Es una locura O sea Si ya Ya con lo de la FMS Internacional Que fue un canteo Que El no retiro Que si me retiro Que las rosas Que el vídeo Antes de dar el veredicto Y todo el rollo Ya le dio pal pelo Chuty asesino Imagínate ahora Con el tricampeonato este De Ciudad de México Es una burrada A ver Mira Justamente de lo que estabas hablando De la décima del Madrid Que estuvimos hablando En lo que estuvimos ahí Haciendo unos vídeos ¿Qué crees que es más importante? ¿La cuarta de asesino O la primera de Chuty? Uff ¿La cuarta de asesino? O sea ¿El tricampeonato o la cuarta? Para mí más importante La primera de Chuty Para mí también La primera de Chuty Que la cuarta Pero ahora El tricampeonato No es equiparable Prácticamente A A nada A salvo lo de Chuty Porque claro Estamos hablando De la primera vez De El que es el mejor De la historia O uno de los De los dos mejores Para mí El mundo se está frotando las manos Esperando una sesión O Chuty Cien por cien Pero ahora por ejemplo El campeonato de Raptor A pesar de ser el primero No me parece equiparable Al tricampeonato Ni al tetracampeonato De asesinos Ni a nada ¿Por qué? Por el rendimiento Del evento en general Y de los participantes Sí, por el nombre La trayectoria O sea, pesan muchas cosas A la hora de valorar O sea Ganó un Skone También ¿Cómo? Que ganó a Skone Sí No, pero bueno Me es indiferente O sea, quiero decir Para mí que Skone Ganara su bicampeonato Me parece más impactante Que el primer campeonato De muchísimos freestylers Oye, y por cierto ¿Cuál te mola más? ¿El de Asesinos 2017? ¿O el de Asesinos 2022? ¿Fue? ¿En Chile? ¿El año pasado? ¿Lo de Chile? A mí me parece El de Chile El de Chile Sí Porque es el de campeonato Y el que mejor gana, tío Y el único que no es en México Claro, tío Porque es que también Lo de Ciudad de México Por ejemplo Con Arcano Me parece que le hicieron Un vacío a Arcano De la hostia Pobrecillo, tío ¿Para qué te da pichaqueta En la piel de un campeón? Que también le da pa'l pelo, ¿sabes? Pero que No me pareció justo Pero ya O sea, no es equiparable Aunque hay localía No es equiparable La de ese año de Asesinos Que sale primeramente campeón Al tricampeonato Obvio Ya Totalmente de acuerdo, tío Pues sí Pues eso Tema Chuty Ok Estamos de acuerdo Con que favorito Ok Pues eso